Oficial Ryan Brooks había patrullado el mismo vecindario durante años, un lugar que él consideraba un semillero de problemas. Para él, cualquier persona que condujera un coche caro por esa zona, sin encajar en su idea de lo que significaba tener dinero, era automáticamente sospechosa. Por eso, cuando vio el elegante chasla negro detenido en una señal de alto, no dudó ni un segundo. Con las luces encendidas, se colocó detrás del coche y ordenó al conductor detenerse. Licencia y registro, exigió Ryan con frialdad, saltándose cualquier formalidad. Su tono era gélido, cargado de desdén. El joven negro al volante, vestido con un impecable traje de negocios, no parecía alterado. Sin mostrar molestia alguna, sacó sus documentos del compartimento de la guantera y se los entregó. Su mirada era firme, manteniendo el contacto visual con Ryan. «Buenos días, oficial», dijo el hombre en un tono tranquilo, pero decidido. Ryan no respondió. Le arrancó los documentos de la mano, examinándolos con suspicacia, esperando encontrar algo fuera de lugar. Necesitaba una razón, algo que justificara lo que ya creía, que ese joven no debía estar conduciendo un coche como ese. David Green murmuró Ryan al leer el nombre en la licencia de conducir. «¿Qué haces por aquí? ¿Este coche es tuyo?» «Sí, señor», respondió David, manteniendo un tono cortés. «Voy camino a una reunión importante. ¿Una reunión, eh?» Los ojos de Ryan se entrecerraron, mientras miraba a David por encima de los documentos. Una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. «¿Y qué tipo de reunión sería esa? En un barrio como este, conduciendo un coche como este». El desprecio en la voz de Ryan era inconfundible, pero David no se inmutó. «Una reunión de negocios, señor». «Si lo desea, puede llamar al número en la tarjeta adjunta a mi licencia para confirmarlo». Ryan echó un vistazo a la tarjeta de presentación unida a los documentos, pero no hizo ningún intento de tomar su teléfono. En su lugar, se inclinó más cerca de la ventana. «¿Crees que soy estúpido?» Preguntó con un tono amenazante. «¿Crees que no sé cuándo algo está mal? Un chico como tú, conduciendo un coche como este, en un lugar como este, debes estar metido en algo turbio». «No pienso nada de eso, señor», respondió David, aún tranquilo. «Creo que sólo está haciendo su trabajo, pero le aseguro que no hay nada malo aquí». Ryan soltó una risa seca y forzada. «Ah, eres de esos listillos, ¿verdad? Uno de esos jóvenes que creen que pueden comprar respeto con dinero, pero conmigo no. Yo conozco bien a los de tu clase, siempre pensando que están por encima de los demás, pero en el fondo, todos son iguales. Busca pleitos». «Con todo respeto, señor, creo que está equivocado», dijo David, sin perder la calma. «Sólo intento llegar a mi reunión. No hay necesidad de prolongar esto». Ryan sintió una oleada de irritación recorrer su cuerpo. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos de una manera tan serena y directa. Lo miró fijamente, buscando algún indicio de miedo o debilidad en el joven, pero no encontró ninguno. David seguía inquebrantablemente calmado. Finalmente, sin decir más, Ryan le devolvió bruscamente los documentos. «Lárgate antes de que cambie de opinión», gruñó, con la voz fría y cargada de frustración. David se puso las gafas de sol nuevamente, asintió respetuosamente y arrancó el coche. «Que tenga un buen día», oficial, dijo antes de alejarse en su chazla, dejando a Ryan parado en la acera con una creciente sensación de insatisfacción mordisqueando su interior. Ryan observó el coche desaparecer en la distancia. Había algo en el encuentro que no le sentaba bien, pero no podía identificar qué era. La serenidad de David, su postura firme, y la falta de miedo o sumisión lo incomodaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. La revelación A la mañana siguiente, Ryan llegó a la comisaría, sus pasos resonando por los pasillos familiares. Había un zumbido inusual en el aire, una emoción que no había sentido antes. Sus compañeros estaban más animados de lo habitual, hablando con entusiasmo sobre la llegada del nuevo jefe de policía. Otro burócrata, pensó Ryan, prestando poca atención. Había visto a muchos jefes ir y venir, todos prometiendo cambios que nunca se materializaban. No le importaba quién se sentara en la oficina del jefe, seguiría haciendo su trabajo a su manera, sin importar qué. Al entrar en la sala de reuniones, Ryan se detuvo en seco. De pie frente a los oficiales reunidos estaba el nuevo jefe de policía, David Green, el mismo joven al que había humillado el día anterior. Un rayo de shock recorrió a Ryan como un relámpago. Sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en David, quien permanecía perfectamente compuesto con un elegante traje, sin rastro de resentimiento en su rostro. David echó un breve vistazo a Ryan antes de dirigirse al equipo. «Buenos días a todos», comenzó, con una voz calmada pero autoritaria. «Es un placer estar aquí y trabajar con un equipo tan experimentado. Sé que cada uno de ustedes tiene una larga carrera y mucho que enseñar, y estoy ansioso por aprender de todos ustedes». Las palabras de David resonaban en la cabeza de Ryan, pero apenas podía concentrarse. Su mente daba vueltas, luchando por procesar la situación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el joven que había menospreciado el día anterior ser ahora su jefe? Y, lo más importante, ¿qué significaba esto para él? Cuando finalmente terminó la reunión, Ryan intentó salir apresurado, pero fue detenido por una llamada inesperada. Oficial Brox, la voz de David lo hizo detenerse en seco. «Me gustaría hablar con usted en mi oficina, por favor». Ryan tragó saliva, sintiendo como el sudor empezaba a brotar en su frente. «Por supuesto, señor», respondió, con una voz más sumisa de lo que hubiera querido. Siguió a David por el pasillo, con cada paso aumentando su ansiedad. Al llegar a la oficina, David le señaló una silla frente a su escritorio. Ryan se sentó, evitando el contacto visual con David, quien revisaba algunos papeles con calma. El silencio era sofocante. Finalmente, David habló. «Hay algo que debes saber», Ryan, dijo mientras le pasaba un expediente. Las manos de Ryan temblaban ligeramente cuando lo tomó. Al abrir el archivo, comenzó a leer rápidamente las páginas, pero al reconocer los detalles, se detuvo, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era un caso antiguo. Quince años atrás, Ryan había estado involucrado en una redada de drogas de alto perfil que llevó al arresto de Samuel Green, un hombre negro sin antecedentes penales. Aunque las pruebas en contra de Samuel eran circunstanciales, Ryan había estado seguro de su culpabilidad, y los tribunales siguieron su mismo juicio. Samuel fue condenado a quince años de prisión. El corazón de Ryan latía con fuerza mientras seguía leyendo. Recordaba bien el juicio. Samuel había proclamado su inocencia en todo momento, pero Ryan estaba convencido de lo contrario. Había sido uno de los momentos decisivos en su carrera, pero ahora, al leer las nuevas pruebas, quedaba claro que Samuel siempre había sido inocente. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ryan permaneció inmóvil en su asiento, incapaz de responder, su mente tambaleándose ante la revelación de que el hombre al que había ayudado a condenar, cuya vida había destruido, era el padre de David. Yo, no lo sabía, balbuceó Ryan, con una voz débil, la confianza y autoridad que siempre había llevado consigo reducidas a nada. Solo seguía las pruebas. Pensé. Pensaste mal, lo interrumpió David, su tono seguía siendo calmado, pero con un filo cortante. No solo seguiste las pruebas, Ryan. Ignoraste la verdad. Estabas tan convencido de la culpabilidad de mi padre que no te importó lo que realmente estaba ocurriendo. Mi padre pasó quince años en prisión por un crimen que no cometió, quince años arrebatados de su vida. Su reputación fue destruida. Nuestra familia quedó destrozada, y ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Ryan sintió el peso de las palabras de David aplastarlo. Trató de procesarlo todo, pero no podía. El recuerdo de aquel viejo caso, que antes consideraba un ogro en su carrera, ahora lo llenaba de vergüenza. Había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de que estaba haciendo lo correcto. Ahora, frente a la verdad, se daba cuenta de lo ciego que había sido. Nunca quise, comenzó a decir Ryan, pero David levantó una mano para detenerlo. No estoy aquí para escuchar tus excusas, Ryan. No busco disculpas. Estoy aquí porque las cosas van a cambiar. Tú, y otros como tú, han logrado escapar de esto por demasiado tiempo. El sistema te protegió, te permitió continuar sin enfrentar consecuencias reales. Pero eso termina ahora. David se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Ryan. A partir de este momento, vamos a revisar cada caso en el que hayas estado involucrado, empezando por el de mi padre. Revisaremos cada queja en tu contra, cada instancia en la que cruzaste la línea. Si encontramos alguna mala conducta, habrá consecuencias. Y créeme, Ryan, encontraremos algo. La boca de Ryan se secó. Siempre había creído que era intocable, que sus años de servicio y la lealtad que había construido dentro del departamento lo protegerían de cualquier escrutinio real. Pero ahora, ante la posibilidad de una investigación completa, se dio cuenta de lo vulnerable que realmente estaba. La imagen de su carrera, su legado, se desmoronaba ante sus ojos. Lo entiendo, logró susurrar Ryan, con una voz apenas audible. Cooperaré completamente con la investigación. David asintió, su rostro inexpresivo. Bien, porque esto no se trata sólo de ti, Ryan. Se trata de arreglar un sistema roto. Se trata de responsabilidad, algo que has evitado por demasiado tiempo. Ryan se quedó en silencio, aturdido, con la mente llena de miedo y arrepentimiento. Siempre se había visto a sí mismo como un policía duro, que hacía su trabajo sin importar lo que costara. Pero ahora, por primera vez en su vida, se veía obligado a enfrentar la realidad de lo que había hecho. Las vidas que había afectado, el daño que había causado. David se levantó, señalando que la conversación había terminado. Ryan se levantó lentamente de su asiento, sus piernas temblando mientras se dirigía hacia la puerta. Su mente daba vueltas mientras salía de la oficina de David y caminaba por el pasillo. No tenía idea de lo que sucedería a continuación, pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Una crisis de conciencia Mientras Ryan estaba sentado en su coche, mirando fijamente por la ventana, el peso total de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse en él. El oficial confiado y agresivo que antes veía el mundo en blanco y negro ahora se sentía perdido en un mar de gris. El hombre a quien había perjudicado, el hombre cuya vida había ayudado a arruinar, ahora era su superior, y no había manera de escapar de las consecuencias de sus acciones pasadas. Los pensamientos de Ryan se dirigieron de vuelta a aquel día fatídico de hace quince años. Recordaba la redada de drogas, la presión de sus superiores para hacer arrestos, y la demanda de justicia de la comunidad. Había sido un tiempo caótico, y Ryan, aún relativamente nuevo en el cuerpo, quería demostrar su valía. Samuel Green había parecido un blanco fácil. El lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero eso no había importado para Ryan en aquel entonces. Se había convencido de que Samuel era culpable, ignorando cualquier duda o evidencia en contrario. El caso había sido un éxito de alto perfil, y la carrera de Ryan había despegado a raíz de ello. Pero ahora, mientras se sentaba en su coche, Ryan se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Samuel había sido un hombre inocente, atrapado en un sistema que no se preocupaba por la verdad, y Ryan había sido parte de ese sistema, aplicando sus reglas ciegamente sin cuestionar el daño que estaba causando. Un sentimiento de culpa lo invadió. Nunca había pensado realmente en el impacto de sus acciones antes. Siempre se había visto a sí mismo como un protector de la ley, alguien que mantenía las calles seguras. Pero ahora veía el otro lado, las vidas que había destruido, las familias que había desgarrado. Por primera vez en su vida, Ryan sintió el peso de esas vidas presionando sobre él. El trayecto a casa fue un borrón. Para cuando Ryan llegó a su drive-wa, se sentía agotado, tanto física como emocionalmente. Su esposa, Linda, lo recibió en la puerta, percibiendo inmediatamente que algo no estaba bien. —¿Ryan? —¿Qué pasa? Preguntó, su voz llena de preocupación. Ryan miró a Linda, con los ojos vacíos. —La he cagado, Linda, dijo, su voz temblando. —La he cagado gravemente. Se sentaron en la mesa de la cocina, y Ryan le contó todo, sobre la parada de tráfico, sobre David Green, y sobre la revelación de que había arrestado erróneamente al padre de David años atrás. Mientras hablaba, Linda escuchaba en silencio, con una expresión que combinaba sorpresa y tristeza. —No sé qué hacer —dijo finalmente Ryan, enterrando su rostro en sus manos. —No sé cómo arreglar esto. Linda extendió su mano y tomó la suya, su voz suave pero firme. —No puedes cambiar el pasado, Ryan, pero puedes empezar a hacer las cosas bien. Ryan la miró, sus ojos llenos de dudas. —¿Cómo? —¿Cómo puedo compensar algo así? —No lo sé —admitió Linda. —Pero debes comenzar aceptando la responsabilidad. Debes estar dispuesto a enfrentar lo que venga. Ryan asintió, sabiendo que tenía razón. No había forma de escapar de lo que había hecho. Todo lo que podía hacer ahora era enfrentar las consecuencias e intentar enmendar el daño, sin importar cuán difícil fuera. Enfrentando la música. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles en la vida de Ryan. La investigación interna sobre sus casos pasados había comenzado en serio. Cada arresto que había hecho a lo largo de los años estaba siendo revisado en busca de signos de mala conducta. Sus colegas, que alguna vez fueron solidarios y leales, ahora lo miraban con sospecha. Podía sentir el peso de su juicio cada vez que entraba al cuartel. David Green se mantuvo profesional en todo momento, sin mostrar ninguna animosidad personal hacia Ryan. Pero la tensión entre ellos era palpable. Ryan no podía evitar preguntarse si David estaba esperando el momento en que la investigación finalmente derrumbara su carrera. Cada día, Ryan se sentía más aislado, más perdido. Había construido toda su vida en torno a ser un oficial de policía, en creer que estaba del lado correcto de la justicia. Pero ahora, esa creencia se había desmoronado. Ya no sabía quién eran y cuál era su propósito. Un día, finalmente llegaron los resultados de la investigación. Ryan estaba sentado en su escritorio, golpeando nerviosamente un bolígrafo contra una pila de antiguos archivos de casos. Todo el cuartel parecía contener la respiración mientras los resultados de la investigación interna estaban a punto de ser revelados. Su carrera, su identidad, todo estaba en juego. Durante semanas, un equipo de auditores había revisado meticulosamente sus casos anteriores, examinando cada arresto y cada queja que se había presentado en su contra. El silencio en el cuartel era abrumador, roto sólo por los murmullos ocasionales de los oficiales que discutían la investigación. Mientras esperaba, la mente de Ryan corría a mil por hora. Recordaba cada decisión cuestionable, cada momento en el que sus instintos le dijeron que debía detenerse. Pero no lo hizo. En ese entonces, se había enorgullecido de ser decisivo, rápido en actuar. Pero ahora se daba cuenta de cuántas veces esa decisión había estado enraizada en prejuicios en lugar de justicia. Finalmente, su oficial al mando, el capitán Roberts, se le acercó con una expresión sombría. Detrás de él, David Grimm permanecía en silencio, con el rostro impasible. Oficial Brooks, dijo el capitán Roberts, con voz firme, hemos completado la revisión de sus casos. Es momento de que me acompañe. Ryan se levantó lentamente, con el estómago en un nudo, y caminó hacia la sala de conferencias, sintiendo que era una marcha fúnebre. Al entrar en la sala, un panel de oficiales superiores y asesores legales se encontraba detrás de una mesa, con rostros severos. David tomó asiento entre ellos, manteniendo su comportamiento profesional. Oficial Brooks, comenzó uno de los miembros del panel, hemos revisado su historial y las quejas que se han presentado en su contra a lo largo de los años. Lo que hemos encontrado es profundamente preocupante. El pulso de Ryan se aceleró. Sabía que esto estaba llegando, pero escuchar las palabras en voz alta lo hacía todo demasiado real. Existen numerosos casos en los que ha fallado en seguir los procedimientos adecuados, continuó el miembro del panel. Muchos de sus arrestos se basaron en fundamentos cuestionables, y en varios casos, se manejó o se pasó por alto evidencia. En particular, el arresto de Samuel Green, que resultó en una condena errónea, se destaca como el ejemplo más grave de mala conducta. Ignoró evidencias culpatoria, presionó a testigos y no realizó una investigación exhaustiva. Estas acciones no sólo han perjudicado a individuos, sino que también han socavado la confianza pública en este departamento. El peso de sus palabras aplastó a Ryan. Siempre había sabido que había una posibilidad de que su pasado lo alcanzara, pero nunca había esperado ser responsabilizado de esta manera. Yo, cometí errores, admitió Ryan, su voz áspera. No me di cuenta. El miembro del panel mantuvo su tono severo. Las consecuencias de sus acciones serán determinadas en base a esta revisión. Le informaremos sobre las decisiones finales y los pasos a seguir. Puede retirarse por ahora. Ryan se quedó inmóvil, tratando de procesar el impacto de lo que acababa de escuchar. Su vida y su carrera, construidas sobre decisiones y creencias erróneas, estaban desmoronándose frente a él. Mientras salía de la sala, el peso de la culpa y la realidad de sus acciones lo aplastaban, dejándolo en un estado de abrumadora reflexión y arrepentimiento. En su momento, pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo Ryan, su voz temblando. David, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Ryan. No fue sólo un error, oficial Brooks, dijo David, su tono agudo e implacable. Usted fue parte de un sistema que estaba diseñado para pasar por alto a ciertas personas. Dejó que sus prejuicios guiaran sus acciones, y por eso, vidas inocentes fueron destruidas. Mi padre pasó quince años en prisión debido a sus decisiones. No hay excusa para eso. La garganta de Ryan se tensó al escuchar las palabras de David. La vergüenza que sentía era abrumadora. Había pasado toda su carrera creyendo que era un protector de la justicia, pero ahora estaba obligado a enfrentar la verdad. Había sido parte del problema. El jefe del panel aclaró su garganta y continuó, dada la gravedad de estos hallazgos, el departamento no tiene más opción que tomar medidas disciplinarias. Usted será suspendido indefinidamente, con efecto inmediato. Además, recomendamos que su caso sea referido al fiscal de distrito para posibles cargos criminales relacionados con la condena errónea de Samuel Green. Ryan sintió como la sangre se le escurría del rostro, la suspensión la había esperado, pero los cargos criminales le resultaban devastadores. Su mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Abrió la boca para protestar, para suplicar, pero las palabras no salían. Tendrá la oportunidad de defenderse en la corte, dijo uno de los miembros del panel con tono neutral. Pero por ahora, queda relevado de sus funciones. David se levantó y se dirigió a la sala. Esto es sólo el principio. Hay muchos más oficiales que necesitan rendir cuentas por sus acciones y no nos detendremos aquí. El departamento debe cambiar y eso comienza con erradicar la corrupción y la mala conducta que ha estado permitiendo que se enraicé durante demasiado tiempo. Con eso, terminó la reunión. Ryan fue escoltado fuera de la sala. Le quitaron la placa y el arma. Se sintió vacío, como un hombre que había perdido todo en lo que alguna vez creyó, su carrera, su reputación, incluso su sentido de sí mismo. Todo se estaba desmoronando. Al salir del departamento, Ryan echó una última mirada hacia atrás. Este había sido su hogar durante tantos años, el lugar donde había construido su identidad, pero ahora se sentía como un recuerdo distante, una parte de su vida que ya no le pertenecía. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor naranja sobre la ciudad. Ryan se quedó allí, sin saber qué hacer o a dónde ir. Toda su vida había girado en torno a su papel como oficial, pero ahora eso se había ido. No sabía quién era ya, y por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente perdido. ¿Redención o ruina? Las semanas siguientes a la suspensión de Ryan fueron un torbellino de incertidumbre y temor. Su casa, que una vez fue un lugar de orgullo, ahora se sentía como una prisión. La noticia de su suspensión se había esparcido, y Ryan podía sentir el juicio de sus vecinos cada vez que salía de casa. Linda estaba a su lado, pero ni siquiera ella podía ocultar la tristeza en sus ojos. El hombre con el que se había casado, el hombre en el que había creído, ahora era una sombra de sí mismo. Los días de Ryan estaban llenos de pensamientos interminables sobre lo que podría haber sido. Repetía los eventos de los últimos quince años en su mente, preguntándose cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Pensaba en las vidas que había afectado, la vida de Samuel O'Grinn especialmente, y la culpa le pesaba como una roca presionando su pecho. Un día, alguien llamó a la puerta. Cuando Ryan la abrió, se sorprendió al ver a David Green de pie allí, solo, y sin el aire de autoridad que había llevado durante sus encuentros anteriores. Por un momento, los dos hombres se quedaron allí, mirándose en silencio. Vine a hablar, dijo David finalmente, su tono suave pero firme. Ryan se hizo a un lado, señalando que entrara. Se sentaron en la sala de estar, el aire cargado de tensión. Ryan esperó a que David hablara, sin saber qué decir o cómo comenzar a disculparse. No vine aquí para una disculpa, dijo David, como si leyera los pensamientos de Ryan. No creo que eso sea suficiente. Lo que pasó no se puede deshacer. La vida de mi padre, la vida de mi familia ha cambiado para siempre por lo que hiciste. Pero esto no se trata sólo de ti y de mí. Esto es sobre arreglar el sistema. Ryan miró a David, sorprendido por sus palabras. ¿Qué quieres de mí? preguntó, su voz tensa. David se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Quiero que me ayudes a cambiar las cosas. Has sido parte de este sistema durante mucho tiempo y sabes cómo funciona. Sabes dónde están los problemas. Necesito a alguien que lo entienda si vamos a solucionarlo. Ryan parpadeó, sorprendido. De todas las cosas que había esperado que David dijera, esto no era una de ellas. No entiendo, dijo Ryan. Después de todo lo que pasó, ¿por qué querrías mi ayuda? David suspiró. Porque el cambio real no viene sólo de castigar a la gente. Viene de entender cómo sucedieron las cosas en primer lugar y solucionarlas desde adentro. Ha sido parte del problema, Ryan. Pero también podrías ser parte de la solución si estás dispuesto. Ryan se recostó, su mente corriendo a toda velocidad. Esto no era lo que había esperado. Pensó que David estaría allí para vengarse, para frotarle sal en la herida. Pero en cambio, David le estaba ofreciendo una oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas bien, o al menos intentarlo. No sé si soy la persona adecuada para eso, dijo Ryan en voz baja. He hecho tanto mal. Ni siquiera sé por dónde empezar. David le dio una larga mirada. Empieza por reconocer lo que hiciste, y luego ayúdame a asegurarme de que no le pase a nadie más. La habitación quedó en silencio mientras Ryan consideraba las palabras de David. Esta era su oportunidad no para borrar el pasado, sino para finalmente hacer algo significativo con el futuro. Para asumir la responsabilidad, para intentar reparar el daño que había causado. Finalmente, Ryan asintió un destello de determinación en sus ojos. Está bien, dijo. Ayudaré. David se levantó, ofreciéndole la mano. Entonces, vamos a trabajar. Mientras Ryan estrechaba la mano de David, sintió el peso de su pasado aún colgando sobre él. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sintió algo más, esperanza. Tal vez, sólo tal vez, había una manera de hacer las cosas bien. El camino hacia la redención. En los días que siguieron, Ryan se sumergió en reuniones con David y su equipo. El objetivo era identificar dónde había fallado la fuerza policial e implementar cambios sistémicos para prevenir futuras injusticias. Ryan se encargó de revisar antiguos casos, incluidos aquellos en los que oficiales como él habían torcido o violado las reglas para asegurar condenas. El trabajo era agotador, tanto emocional como mentalmente. Cada archivo que abría le recordaba los errores que había cometido, las vidas que había afectado. Era como desenterrar las capas de su propia alma, exponiendo las verdades feas que había enterrado bajo una apariencia de autoridad. Un caso destacaba en particular el de un joven llamado Marcus Henderson. Marcus había sido arrestado cinco años atrás por cargos de drogas. Al igual que Samuel Green, Marcus siempre había mantenido su inocencia. Pero la evidencia en su contra, aunque endeble, había sido suficiente para condenarlo. Ryan había sido el oficial que lo arrestó. Mientras leía el expediente de Marcus, Ryan se dio cuenta de cuán similar era al caso de Samuel. Las mismas lagunas en la evidencia, la misma investigación apresurada. Ahora estaba claro que Marcus, también, había sido probablemente inocente. Había sido sólo otra víctima de un sistema roto. Las manos de Ryan temblaban mientras cerraba el expediente. No podía deshacer lo que se había hecho, pero podía intentar corregir este error. Llevó el expediente a David. Creo que necesitamos reabrir este caso, dijo Ryan, su voz cargada de culpa. David miró el expediente y luego a Ryan. ¿Estás seguro? Ryan asintió. Estoy seguro. Me equivoqué. Este chico, creo que es inocente, igual que tu padre. David tomó el expediente y lo revisó rápidamente. Lo investigaremos, dijo, con un tono neutro. No estaba listo para ofrecerle perdón a Ryan, pero Ryan no estaba pidiendo eso. Estaba pidiendo justicia. Reabriendo viejas heridas. Reabrir el caso de Marcus Henderson no fue fácil. La oficina del fiscal de distrito era reacia a revisar condenas antiguas, especialmente aquellas que en su momento se consideraron cerradas y concluyentes. Pero con el apoyo de David y la creciente evidencia de mala conducta en el historial de arrestos de Ryan, accedieron a echar un segundo vistazo. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Marcus había sido víctima de un atropello. Testigos que habían declarado en su contra retractaron sus declaraciones, alegando que habían sido presionados por la policía para implicar ser, en el mejor de los casos, circunstancial y, en algunos casos, fabricada por oficiales ansiosos por cerrar el caso rápidamente. Cuanto más aprendía Ryan sobre el caso, más se disgustaba consigo mismo. Esto no era sólo un error. Era un patrón. Un patrón de apresurarse a emitir juicios, de cortar esquinas, de asumir culpabilidad basada en prejuicios y parcialidades. Y no era el único. Todo el departamento había sido cómplice de estas injusticias y Ryan se dio cuenta de que el problema iba mucho más allá de un solo mal oficial. El caso eventualmente llegó a los tribunales y Marquez obtuvo un nuevo juicio. Con las nuevas pruebas presentadas, el juez anuló su condena. Marquez finalmente fue liberado, pero los años que pasó tras las rejas no podían recuperarse. Ryan observó cómo Marquez salía del tribunal, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y amargura. Fuera del palacio de justicia, Ryan se acercó a Marquez, inseguro de qué decir. Había arruinado la vida de este joven y ninguna palabra podría compensarlo. Lo siento, dijo Ryan en voz baja, temblando. Sé que no significa mucho, pero lo siento. Marquez lo miró, su expresión inescrutable. Por un momento, Ryan pensó que Marquez podría decir algo, pero en su lugar, simplemente asintió y se alejó. Ryan se quedó allí, sintiendo el peso de sus acciones más agudamente que nunca antes. El camino hacia la redención era largo, y el perdón, si alguna vez llegaba, no sería fácil de ganar. Cambiar el sistema. El caso de Henderson fue solo el comienzo. Durante el año siguiente, David y Ryan trabajaron juntos para reformar los procedimientos del departamento. Se implementaron nuevos programas de capacitación, centrados en la conciencia de prejuicios, técnicas de desescalada y compromiso comunitario. Se exigió que los oficiales asistieran a seminarios regulares sobre justicia racial y derechos civiles, y se establecieron nuevos mecanismos de supervisión para asegurar la rendición de cuentas. El papel de Ryan en estas reformas era complicado. No era el héroe de esta historia. Lejos de eso. Era el ejemplo de lo que había salido mal, la advertencia de lo que los oficiales debían evitar, pero en su disposición para enfrentar sus propios errores y trabajar hacia un cambio significativo, Ryan encontró un renovado sentido de propósito. Pasó horas reuniéndose con líderes comunitarios, escuchando sus preocupaciones y tratando de entender el dolor causado por décadas de desconfianza y abuso. No fue fácil. Muchas personas en la comunidad aún no veían como el enemigo, y quizás con razón, pero Ryan seguía apareciendo, seguía escuchando, y lentamente, con reticencia, algunos comenzaron a verlo como un aliado en la lucha por la justicia. David también comenzó a ver a Ryan bajo una luz diferente. Aunque nunca olvidaría el dolor que Ryan había causado a su familia, respetaba el hecho de que Ryan estaba asumiendo la responsabilidad por sus acciones. Los dos hombres no eran amigos. Probablemente nunca lo serían, pero habían formado una alianza incómoda, unida por su objetivo compartido de transformar el departamento de policía. Un nuevo legado. Una tarde, después de un largo día frente al precinto, mirando el edificio que había sido su vida. Pensó en el hombre que solía ser, el oficial que había creído que era intocable, que justificaba cada acción en nombre de la ley y el orden. Ese hombre ya no existía, reemplazado por alguien que comprendía que la justicia no se trataba de poder o control, sino de equidad y compasión. Mientras estaba allí, su teléfono vibró. Era un mensaje de David. Buen trabajo hoy. Estamos avanzando. Ryan miró el mensaje por un momento antes de responder. Gracias. Es un comienzo. Colocó el teléfono y se recostó en su asiento, sintiendo una extraña sensación de paz. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba en el camino buscaba redención. Buscaba cambio. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Otra gran historia fue la de la niña de color que le dio de comer a un indigente blanco y al otro día la policía estaba en su puerta. Si quiere saber cómo pasó esto selecciona esta imagen.